Tienes dos segundos para suscribirte, comentar y dejar tu like. Hola que tal amigos como están espero se encuentren muy bien, como pueden ver en la miniatura hoy les he traído dos disfraces o skins como quieran llamarlos totalmente gratis. Primero nos equipamos este personaje totalmente gratuito, después en el tono de piel le pondremos de color rojo el torso y los brazos. En la parte de pantalones pondremos estos pantalones del personaje de John que son totalmente gratis. Le ponemos esta cara, le equipamos este sombrero gratuito. Le ponemos esta araña spider que estará en la descripción del video. En complexión podremos escoger si lo queremos alto y delgado o al contrario yo lo pondré a medio. Le pondremos esta camiseta que estará gratis en la descripción del video para que puedan usarla también estará el tutorial de como subirla. ¡Gracias! ¡Gracias!